El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bueno, ahora sí, ¿a lo que vinimos? Tengo miedo. Una hija mía nunca tiene miedo. Además, sabemos nada, ¿no? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Somos los mejores, tenemos los superflotadores. No te vas a ir. Nunca. No voy a ir, pero a la piscina. ¿Lista? A la una, a las dos, a las tres. No voy a ir. No voy a ir. Sí, hablas con Victoria Palacio. Me gustaría saber si hay alguna actualización sobre el trasplante del paciente Francisco Palacio. Sí, dame un segundo. El número de cédula de él es 792-96095. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Pues estás vivo, ¿no? ¿Por ahora? Eres insoportable a veces. Ay, 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 ¿te duele? ¿Tú qué crees? Venga, pásame el dedo. No, no quiero. Papá. Hoy no quiero. ¿Tú te crees que a mí me gusta hacer esto? Sí. Sí. Venga, pásame el dedo. Sí. Venga, pásame el dedo. Sí. ¿Venga? Venga. Venga. ¿Llamaste a la clínica? Sí Dejeron que cuando todo esté listo nos llaman Estaban diciendo la misma mierda dos semanas Y nada Puedo creer que enviaste manos de esos ineptos Papá están haciendo lo mejor que pueden No parece Son unos analfabetas Los analfabetas con bata Es mejor que vayas preparando mi funeral Bueno, vale ¿Qué prefieres? Que llegue a menos que te entierren No parece 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 que te entierren Oye, papá ¿Por qué te quisiste quedar en ese hotel? No sé Me gusta a ti, ¿no? Claro Veníamos mucho aquí antes de irme a España Tú me hacías ya nadar aquí, ¿recuerdas? Suéltate el pelo, pareces un niño ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia Me gustabas más con el pelo largo Bueno, eso fue hace 20 años Si a tu mamá no se le hubiera metido en la cabeza convertirte en una europea de segunda Tu vida sería muy distinta Así es, papá Estás a tiempo de enderezar tu vida De enderezar mi vida Sí Vale ¿Y eso cómo se hace? Venga, enséñame ¿Así? ¿Mira, papá? ¿Así? Mira, Víctor Mira, papá ¿Te estoy hablando en serio? ¿Una mujer tan inteligente como tú terminar de mesera? Mira, si tú te hubieras quedado conmigo Tu vida sería muy diferente ¿Habrías estudiado en la mejor universidad de este país? Y tendrías algo en la cabeza Pero eso solo se enseña con el ejemplo ¿Con el ejemplo? ¿El tuyo? ¿Tu puto ejemplo? Tienes cinco hijos con tres esposas y dos hijos con amantes ¿Cuál de todos está más jodido, papá? Dime qué ejemplo, papá ¿Qué es eso que has hecho tan bien? ¿Por qué no hay nadie más aquí? Dime qué puto ejemplo Dime de qué me estás hablando ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Que ojalá que te... ¡Que te empodras! ¡Cállate tú! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Déjame te ayudo! ¡Lok! 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 ¡Perdóname! ¡Déjame ayudar! Perdóname. No, por favor. Perdón, perdón, perdón. No, por favor. Acuérdate. Perdón. 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 Ya. Hola, ¿cómo estás? Él no está bien. Usted necesita una diálisis. Hospitalizo cuando me hagan el trasplante. Lee esto, por favor. ¿Para qué es esto? Para certificar que el señor Francisco se niega a ser hospitalizado y que se hace responsable de lo que pase de aquí en adelante. Tú no vas a firmar esto. ¿Firma? No lo vas a firmar. Sí, lo firmo. ¿Firma o se hospitaliza? Firmo. Te hospitalizan. Respeta mi decisión, soy el enfermo. Sí. Fírmeme aquí, señor Francisco. Perdón. Cualquier cosa, me llamas. Ok, gracias. Vicky, si quieres dar una vuelta no hay ningún problema. No me voy a morir. No me va a pasar nada. Tú no me puedes hacer eso. ¿Hacer qué? Yo no dejé todo tirado en España para ayudarte a morir. Y yo vine aquí para ayudarte a vivir y tú no me dejas. Si no vuelvo la semana que viene, me quedo sin curro y todo tal. ¿Para qué? Si también me voy a quedar sin padre. Yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir. Pero si me voy a morir, prefiero que sea aquí en este hotel. Al lado tuyo. Y no en una clínica dependiendo de una diálisis. Si tú estuvieras en mi lugar. Que yo no puedo vivir con esto por el resto de mi vida. ¡Ey, mírame! Que no puedo vivir con esto por el resto de mi vida. ¡Ey, mírame! Diga. Si es muy bien. Vale. Vale, ¿y a qué hora es mañana? Ok, ¿y hay algo más que tengo que llevar? Solo llego. Vale, muchas gracias. Sí, de verdad, muchas gracias. ¿Estamos bien? Abraza, abraza, abraza. Eso, ahí, eso, un momento. ¿Sonríe? ¡Listo! ¡Eso! Quedó linda, quedó linda. ¡Venga! ¡Listo! 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 ¡Muy bien! ¡Listo! 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 Entiendo. ¿Y entonces? De primero en la lista, ya. Señor, ¿usted sabe cuánto llevo yo de primero en la lista? ¡Teresanos! ¡Teresanos! ¿Qué ha pasado? Aplazaron la operación. ¿Y hasta cuándo? Unos días. Hay que preocuparse. Vale. Si te tienes que ir, yo entiendo. No. Justo anoche hablé con mi jefe. Dijo que podía quedarme todo el tiempo que fuera necesario. ¿Qué quieres hacer? Vamos a la piscina. A la piscina. ¿Vas a nadar como Renacuajo o como Cira? ¿Cómo Cira? Ya, ya me dolió todo. ¿Qué Renacuajo eres tú? Cuidado, con cuidado. No, por favor. Es una gracia de trabajo. Dijo que baje 10 kilos. Quiero allí. Ay. Me preguntaste por qué habías cogido este hotel. Los mejores momentos de mi vida, los pasé aquí en este hotel a tu lado. Yo no sé por qué mis mejores recuerdos de infancia son contigo. Y me acuerdo cuando me recogías todos los viernes. Y yo esperaba ese día toda la semana. La verdad es que si tú no aparecías, yo me tenía que poner debajo de la cama. Era mi único escondite para llorar. Pero no aparecías. ¿Suscríbete a mi propia casa? ¿Qué? ¿Qué te lo llamaba? ¿Qué? ¿Qué te lo llamaba? En la piscina de la cama, si no hubiera su cara de la cama o conmigo. No, no, no. Tengo miedo. De que no me sueltes. Papá, no. De que no tengas miedo. Eso, saca la barriguita para que flotes. Eso es. Muy bien. Muy bien. Mira, mira, mira. Eso. Despacio. No me sueltes. Tranquila, tranquila. Nunca te voy a soltar. Te dije que no te iba a soltar y no lo voy a hacer. ¿Vos? Eso es. Muy bien. Es correcto. Ahora no se cumple sin vida. Estoy responsable de la Thailand tentativa. Entonces, esta es la disponibilidad deBOC. Todo eso es. Pero sobre su ideas que quieren para provarlo y Tm. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.